Amén. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Amén. 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 Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Artísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Hoy Dios Todopoderoso Te pedimos que ninguna circulación nos percubre Ya que nos has edificado sobre la piedra de la tradición apostólica Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos A los bendíteros en esa comunidad Yo, bendíteros como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo Y partícipes de la gloria que van a manifestarse Os exhorto Sed pastores del hermano de Dios Que tenéis a vuestro cargo Gobernándolos no a la fuerza Sino de buena gana Como Dios quiere No por sortida la gracia Sino por generosidad No como déspota Sobre la heredad de Dios Sino convirtiéndolos 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 En monedos de rebanos Y cuando aparezca el Sobreo Pastor Recibiréis la corona de gloria Que no se lo necesita Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En vez de prateras Me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Que reparan mis fuerzas Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me falta Aunque camine con cañuelas oscuras Nada temor Porque tú vas conmigo Tu barra que callado Me sociega El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unes la cabeza con perfume Y mi copa recosada El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad en mi misericordia Y me acompaña Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años intermedios El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor La voz del Señor Es suena volerosa Es mi pastor La voz del Señor Es suena El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que eres un bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra, ¿Tú eres el Mesías, el hijo del Teofrío? Jesús le respondió, Y yo soy tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, te digo yo, tú eres héroe, y sobre esta piedra educaré mi iglesia, y el poder del desierto no la alterará. Ahora, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que haces en la tierra, quedará desatado en el cielo, y lo que desaches en la tierra, quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las llaves son muy importantes para nosotros, ¿Sí? Cuando uno metá la llave, que es muy convencido, la llave del carro, eso le da cierto, ciertas fuerzas, ciertas fuerzas, sí. Cuando uno llega a una paróquia, lo primero que a gente recargamos es un paquete de llaves. La llave es símbolo de autoridad, ¿Sí? Pero también símbolo de trabajo. El que tenga la llave, empieza a que le toque abrir las puertas, cerrar las puertas, atabaquecer. Así que las llaves tienen un significado muy grande. Cuando se le entrega la llave de la ciudad a una persona, siempre con los cimientos que se le hace. Así que las llaves son importantes. Y hoy tenemos esa imágenes de la llave, en la lectura de hoy, en el evangelio de hoy. El 22 de febrero, hoy en día, nuestra iglesia celebra la fiesta de la cátedra de San Pedro. Y estas fiestas, eres bien amigo, se remontan en el siglo IV. Sabemos que la palabra cátedra significa ¿Qué? Asiento o trono. Eso es lo que la palabra cátedra significa, trono o asiento. Y pues, yo me decía años atrás, ¿Por qué nosotros celebramos hoy un asiento? Porque hoy nosotros celebramos hoy el asiento de Pedro. ¿Qué significa todo eso? Pero la fiesta va mucho más allá que celebrar un asiento físico. La celebración va mucho más allá. Hoy damos homenaje a qué? A la autoridad del apóstol Pedro. A eso la vamos homenaje, a la autoridad de Pedro. Esta celebración recuerda la potestad que le dio el Señor a Pedro cuando le decís tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré la iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Esta piedra es importante porque en ella, me parece, conmemoramos la elección de Pedro como ciudadano donde se construye la iglesia de Cristo. Por tanto, en esta piedra, nosotros, mis hermanos y hermanas, celebramos que la unidad de la fe. Sí, celebramos que es la unidad de la fe. Y la promesa de ser de ese atende ante los retos y ante las muchas amenazas del maldito. Sí, prevalecerá siempre. Prevalecerá, pero los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Una esperanza, una promesa. También de la celebración de qué? De la comunión, de la comunión entre los cristianos que caminamos diariamente en búsqueda de la solidaridad. No solo, sino unidos con Cristo. Sí, Cristo cabeza en nosotros y su cuerpo. Todos en nosotros y su cuerpo. Pedro, en la primera lectura de Moria, le habla a los presbíderos. Y les dice, sean pastores del rebaño de Dios. Gobernando no con fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ganancia, sino con generosidad. No como despotas, sino como modelos. Bien importante. Entonces, sacerdotes, oísmos, líderes del grupo, todas las personas en liderazgo, debemos entender este mensaje para mí. Estamos llamados a ser líderes en humildad, en generosidad y con caridad. Y ese mensaje parece que es para todos los que hablamos de nosotros, como Pablo González. A veces, estamos dividiendo grupos y, o somos líderes de la Galicia, o somos lectores, o somos diálogos, o somos aserrotes, o somos discos, o somos carmenales. Y, o somos discos, o somos discos, o somos discos, o somos discos, o somos discos. Sin embargo, la Escritura nos llama a nosotros a ser servidores, a ser humildes, a ser generosos, a ser caritambios. entonces hoy día mis hermanos y mis hermanas oramos muy especialmente por nuestro papá Francisco oramos también por nuestro ministro Nubén y por el pleno de esta diócesis que durante esta semana se reúne para sus ejercicios espirituales que era tan fabuloso para comenzar su retiro este día de aprieta de la Catedral de San Pedro oramos por nuestros líderes y por toda la iglesia dándole gracias a Dios y pidiéndole que con la gracia del Espíritu Santo podamos llegar a esa santidad a la que todos nosotros estamos llamados a través de la Iglesia que así sea Amén 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 que en tu caíz cae al consagrar. Yo quiero ser, Señor, la gota de agua, que en tu sangre se convertirá. Y estar unido a ti, unido a ti, unido a ti, unido a ti, la gota de fina. Y estar unido a ti, unido a ti, unido a ti hasta el fina. Yo en ti, tú en ti, como nosotros, oh, qué fácil se me haría el caminar. Y estar unido a ti, unido a ti, unido a ti, la gota de fina. Y estar unido a ti, unido a ti, unido a ti hasta el fina. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que hoy usted sea agradable a Dios Padre de los poderosos. Que el Señor estén los hermanos, este sacrificio, para la gracia y la gracia de nuestro hombre, para que el Señor se niegue a todas las santidades. Acepta con verdad, Señor, las oraciones y ofrendas de la iglesia, para que alcance la vida detenida por el agosto de Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor estén con todos ustedes. Llegamos por ti. Levantemos el corazón. Nos debemos levantar, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darle gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno. Tú nunca abandones a tu rebaño, pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles. Y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes su hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los juegos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de tu gracia, que nos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo, santo eres sin verdad, Padre, con corazón que adama todas tus criaturas. Ya que con Jesucristo, tu hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, le suplicamos, que santifiquen por el mismo Espíritu estos glores que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de nuestro Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el Cristo, la noche en que iba a ser entregada, tomó pano. Y dando gracias, se bendijo. Lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Domenicó mal por donde él, porque esto es su cuerpo, que será entregado por ustedes. ¡Gracias a Dios, Dios mío! ¡Gracias a Dios! Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cálice, dando gracias a Dios, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tome y levante con vos de él, porque es de ser carne y sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan listo en conmemoración de Dios. Hagan listo en conmemoración salvadora de los divinos, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su bendidad gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias al sacrificio vivo y santo. Hagan listo en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos. Hagan listo en conmemoración salvadora de los divinos, como María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Hagan listo en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos. Hagan listo en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos. Hagan listo en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos. Hagan listo en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos. Hagan listo en conmemoración salvadora de los divinos, que ofrecemos en conmemoración salvadora de los divinos. mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, Dios es el reino y la gloria, Dios es el reino, Señor. Señor Jesucristo, que me inviste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es decirte como ustedes. Y todos los siglos. Enseñamos. Cordero de Dios, que evitase el pecado del mundo, ten piedad para los otros. Cordero de Dios, que evitase el pecado del mundo, ven piedad para nosotros. Cordero de Dios, que evitase el pecado del mundo, ganamos la paz. Este es el Cordero de Dios, que evitase el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy hija de creyentes en mi casa, pero una palabra tuya, para la paz. Este es el Cordero de Dios,... Gracias. 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 Oremos. Dios y Padre nuestro, que en la celebración del apóstol San Pedro, nos alimentaste con el cuerpo y la sangre de Cristo, haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Gracias. 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 Vamos a hablar con la oración de la Santa José, por favor. ¿Cómo se es? No protagonista. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se abanza? ¿Cómo se colabora? ¿Cómo se colabora? ¿Cómo se colabora? Amén. 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 Amén.